Porque los enemigos de la patria repiten todos los días sus amenazas, sus coacciones, sus mentiras, sus manipulaciones. Ahí vemos el comunicado de los cancilleres de la Unión Europea. Quien de manera insolente pretende meter sus narices en la vida interna de la República Bolivariana de Venezuela. Y repiten y repiten y repiten las mentiras, las mentiras, las mentiras. Insolente, insolente, insolente. Y Venezuela debe decir, fuera de aquí, Unión Europea. Basta ya de intromisión. Basta de intervencionismo. A Venezuela se respeta. Ya basta ya los viejos colonialismos que echamos con las armas de tierra suramericana. Ya basta ya. Ya basta de viejos colonialismos que nos ven por encima del hombre y nos consideran sus colonias. O sus herencias. No. No somos herencia de nadie. Venezuela no es herencia de nadie. Venezuela es una tierra fértil para las ideas republicanas. Para las ideas independentistas. Y para la acción libertaria. Tierra fértil para lo libre, lo independiente, lo soberano. Así que no está de más decirlo un y mil veces. Venezuela tiene una constitución legítima, aprobada por nuestro pueblo. Única constitución en la historia de Venezuela, aprobada por el voto popular. Y que ha convocado 24 veces elecciones para consultar temas de interés nacional, para renovar sus autoridades municipales, sus autoridades regionales, su parlamento, la presidencia de la república. Y de manera impecable, en los últimos nueve meses y medio, Venezuela ha tenido cuatro elecciones impecables, únicas. Con el mejor sistema electoral del mundo. Y aquí estamos. Las autoridades legítimas reunidas, como manda la constitución, en Consejo Federal de Gobierno para atender los problemas de nuestro pueblo. Para gobernar de manera colectiva, de manera democrática, de manera dialogante. Para gobernar, sí. Con el pueblo y solo con el pueblo. Aquí estamos. Qué decirlo aquí y en todos los territorios que podamos nosotros difundir la verdad de Venezuela. Defender la verdad de Venezuela. Con orgullo. Con belleza. Con creatividad. Es una de las tareas fundamentales que tenemos los venezolanos y las venezolanas, hoy por hoy. Y ustedes me dicen, una de las tareas fundamentales, presidente, ¿qué cree usted que debe estar en la agenda de cada uno de nosotros? Defender a Venezuela. Repudiar las sanciones criminales que se pretenden contra el comercio, las finanzas, la economía de nuestro país, que hacen sufrir a los venezolanos. Sí, lo hacen sufrir. Son sanciones contra el pueblo y su dignidad. ¿De quién? ¿De quién? ¿De los viejos imperios? ¿De quién? De los imperios que se creen el gobierno del mundo, el policía del mundo, el juez del mundo. Gobierno, juez y policía pretenden el imperio estadounidense. Y los viejos, anticuados y pasados de moda, imperios coloniales de Europa, que pretenden tratar al Asia, al África, al América Latina y al Caribe como que fuéramos imperios coloniales. No, aquí hay un pueblo libre, aquí hay autoridades legítimas. Venezuela tiene una constitución, tiene una democracia, tiene una república sólida. Y continuaremos en ese camino. Gracias. 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 Gracias.